Además de ser un luchador que tuvo mucho éxito en los rings de la WWE, The Rock es un magnate que sabe muy bien cómo disfrutar de su enorme fortuna. Pero, ¿te has parado a pensar alguna vez cómo vive este famoso? En este vídeo descubrirás cómo es la lujosa vida de Dwan Johnson. Pero antes de empezar, tengo un desafío para ti. Hay que pulsar en me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita, marcando la opción, todos. Pero todo esto en menos de 5 segundos. ¿Puedes hacerlo? Y si puedes, escribe en los comentarios almohadilla sabe todo suscrito que te daremos el corazoncito. Muy bien, ¿empecemos? Carrera. Nacido en 1972, en la ciudad de High War, en el estado norteamericano de California, Juan Douglas Johnson, conocido en los medios de comunicación por su nombre artístico, The Rock, es una celebridad famosa en todo el mundo. De joven, empezó a demostrar su rendimiento físico formando parte de equipos de fútbol americano en el instituto y más tarde en la universidad. Hasta que en 1996, Johnson firmó un contrato con la WWE, la mayor empresa de lucha libre profesional del mundo. A partir de entonces, la carrera de The Rock comenzó a despegar, convirtiéndose en uno de los luchadores más famosos y victoriosos del espectáculo. Paralelamente a su carrera como luchador, el gigante siempre ha estado presente en el cine, participando en decenas de películas, algunas de las cuales incluso han sido muy exitosas, como The Mami Returns, San Andreas, Gemanji, Welcome to the Jungle, Furious 7, entre muchas otras. Y no es casualidad que se haya convertido en uno de los actores con más éxito en taquilla, y en consecuencia, también en uno de los mejor pagados del mundo. Actualmente, Juan Johnson es una de las celebridades más exitosas del planeta, pudiendo vivir junto a su querida familia, una vida súper cómoda y llena de lujos. ¿Mansiones? Cuando se trata de invertir en un lugar agradable para vivir, a The Rock le gusta proporcionar mucho confort y lujo a su familia. En 2012, por ejemplo, compró una mansión de 1.200 metros cuadrados en una comunidad cerrada en la ciudad de Miami, Florida. Entrando en el interior de la propiedad, podemos ver que la decoración tiene un estilo clásico con muebles muy sofisticados. Según las fotos divulgadas por los medios de comunicación, la mansión cuenta con una sala de cine para que el actor vea sus propias películas, así como con seis hermosas y amplias habitaciones y siete cuartos de baño, algunos de ellos muy lujosos. En la zona exterior, hay mucho espacio con un césped muy verde y una bonita piscina con jacuzzi. Y para vivir en esta gran casa, algunas fuentes estiman que el actor pagó entonces unos 3,5 millones de dólares. Por otro lado, la mansión más cara del actor es una lujosa mansión situada en un terreno de una hectárea en Beverly Hills, en California. Aunque hay pocos registros del interior de la propiedad, es posible ver que la propiedad de Dwan Johnson es capaz de ofrecer mucha privacidad, ocio y comodidad para él. La mansión, que casi parece a un complejo turístico, cuenta con numerosas instalaciones, como un gran espacio verde, una sala de cine con cómodos sillones, una pista de tenis, una zona de recreo con piscina e incluso otra piscina climatizada totalmente cubierta. Y para adquirir esta mansión de estilo mediterráneo, la estrella tuvo que gastarse una auténtica fortuna. Según algunas fuentes, La Roca tuvo que pagar la bagatela de 27.8 millones de dólares. ¿Granja? Cuando Dwan Johnson quiere tener más tranquilidad y contacto con la naturaleza, puede disfrutar de su increíble granja de más de 18 hectáreas situada en Powder Springs, una tranquila localidad del estado norteamericano de Georgia. Entrando en la propiedad del actor, podemos ver lo bien cuidada y bonita que está su finca, con un extenso césped verde, un lugar ideal para los que disfrutan del contacto con la naturaleza. Hay, por ejemplo, un gran lago privado, un lugar donde La Roca ya ha publicado en sus redes sociales que le gusta practicar la pesca y divertirse mucho con sus hijas. La casa principal de la finca, construida en 2002, tiene una arquitectura provenzal francesa, con casi 1.390 metros cuadrados de superficie construida. Su interior tiene un diseño rústico, con una fuerte presencia de madera de nogal y revestimientos de piedra, así como techos altos y buena luz natural, que recuerdan a las antiguas e históricas mansiones. La mansión tiene ocho dormitorios y nueve cuartos de baño, algunos de ellos muy grandes y lujosos. También hay varios salones, una cocina americana con paneles y muebles de madera, un bar en el sótano que cuenta con una bodega con capacidad para cientos de vinos. En el patio trasero, hay una bonita zona de recreo con barbacoa y una hermosa piscina redonda con hidromasaje. Pero sin duda es el exterior de la propiedad lo que más impresiona, con una amplia zona de pastos, además de contar, por supuesto, con un granero con 12 cuadras para albergar a los caballos de la propiedad. Y para cuando el actor quiera divertirse con sus animales, hay una espaciosa pista de arena para caballos. Y no hay duda de que para poseer esta hermosa finca, hay que invertir un buen dinero. Según informan los medios de comunicación, Juan Johnson necesitó desembolsar unos 9,5 millones de dólares. ¿Regalos? Juan Johnson es un actor súper generoso que no escatima en complacer a la gente. Como una forma de celebrar el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, The Rock compartió en sus redes sociales el momento en que le regaló a uno de sus fans su propio auto, un hermoso Ford F-150 personalizado valuado en más de 75 mil dólares. Incluso regaló este mismo coche al profesional que hace sus acrobacias en las películas y otro a su tío que le inspiró para ser luchador. ¿Y las donaciones de coches del actor no acaban ahí? Ya ha obsequiado a varios miembros de su familia con un coche, por ejemplo cuando regaló un precioso Cadillac Esquelet de 95 mil dólares a su cuñada y también otro a su querida madre. Su padre también ha ganado un Ford Explorer de 50 mil dólares y un Cadillac Esquelet. Su primo ha ganado un Lexus RX de 45 mil dólares y su empleado un Ford EY de 40 mil dólares. Todavía para su querida madre, el actor decidió sorprenderla comprando nada menos que una increíble mansión en Los Ángeles, California. De acuerdo con los vídeos publicados por los agentes inmobiliarios, podemos ver que el interior de la residencia tiene una paleta de colores claros, que contrasta muy bien con los pisos de madera oscura que cubren varias habitaciones de la propiedad y aportan una mayor sensación de confort a los ambientes. Para cuando la madre de Dwan Johnson quiera cocinar, hay una espaciosa y exquisita cocina de chef con elegantes armarios marinos y electrodomésticos de última generación. En total, el interior de la propiedad tiene casi 418 metros cuadrados divididos en 6 dormitorios y 5 baños, más que suficiente para atender a toda la familia. En el patio trasero de la casa hay un césped con una piscina rectangular y varios sillones para relajarse. El lugar también cuenta con una barbacoa e incluso una cancha de baloncesto. Y para regalar esta hermosa mansión a su madre, las fuentes estiman que The Rock tuvo que pagar unos 3.5 millones de dólares. Coches Cuando se trata de disfrutar de vehículos bonitos, La Roca es un actor al que le gusta disfrutar de mucho lujo y refinamiento. Entre los coches que se ha visto utilizar a la estrella de Hollywood están, por ejemplo, Plymouth Prowler de 35.000 dólares, 1971 Chevy Chevelle de 55.000 dólares, Ford F, 150 de 75.000 dólares, Jaguar F-Type de 80.000 dólares, Cadillac Esquelet 105.000 dólares, Rain Rover Sport de 110.000 dólares, Chevrolet Camaro de 1969 de 120.000 dólares, BMW i8 de 130.000 dólares, Porsche Taycan de 140.000 dólares, Porsche Panamera de 145.000 dólares, Aston Martin Banty de 150.000 dólares, MC Leren 650S de 180.000 dólares, Aston Martin DB 9 210.000 dólares, Bentley Continental GT de 220.000 dólares, Ferrari 458 de 250.000 dólares, Lamborghini Huracán de 300.000 dólares, Ferrari F12 Berlinetta de 310.000 dólares, Rolls-Royce Cullinan de 340.000 dólares, Rolls-Royce Bright de 350.000 dólares, Lamborghini Aventador de 450.000 dólares, Ford GT 660 de 500.000 dólares. Ya millonario, se le ha visto con un McLaren P1, un superdeportivo capaz de atraer muchas miradas allá por donde pasa, cuyo precio de los últimos modelos puede superar fácilmente la cifra de 1.2 millones de dólares. Aún más caro, Juan Johnson ya se ha hecho una foto con un modelo Ferrari la Ferrari, un impresionante vehículo con un diseño moderno y futurista, capaz de encandilar a cualquiera que le gusten los deportivos. Y no es de extrañar que para tener este increíble vehículo en el garaje haya que gastarse una auténtica fortuna, encontrándose por más de 1.4 millones de dólares. El coche más caro que La Roca ha visto nunca, era un Paganiguaira, un precioso Paganiguaira, un modelo deportivo codiciado por muchos amantes del motor. El vehículo deportivo tiene un diseño moderno con un acabado impecable, y si el actor realmente tiene este coche, puede que haya desembolsado más de 2.6 millones de dólares. ¿Lujos exagerados? ¿No es de extrañar que un actor tan rico como Juan Johnson tenga una vida super lujosa? A la hora de vestir bien, por ejemplo, se le ha visto con bonitos relojes, como. Tag Heuer Monaco de 7.500 dólares. Breitlin Superocean Heritage de 8.000 dólares. Y WC Big Pilot 7 días de 13.000 dólares. Y WC Portugieser Calendario Anual de 21.000 dólares. Rolex GMT Master II de 25.000 dólares. Rolex Yacht Master de 28.000 dólares. Panerais Ebmer Sebel Gold T de 30.000 dólares. Y WC Big Pilot Calendario Perpetuo Spitfire de 30.000 dólares. Audemars Pistua de 35.000 dólares. E incluso una Audemars Pistua de oro blanco de 320.000 dólares. Otro lujo que el actor siempre comparte con sus seguidores en las redes sociales es el de utilizar aviones privados en sus viajes. Uno de los modelos que le gusta utilizar al actor es el Wolfstream G650, uno de los reactores más rápidos y modernos del mercado. Y aunque no posee su propio avión, es probable que para fletarlo gaste algo así como 15.000 dólares por cada hora de vuelo. ¿Negocios? Además de ser muy conocido por sus trabajos en los medios de comunicación, The Rock es un gran hombre de negocios que invierte en distintos sectores. Una de sus empresas es su productora Seven Books Productions, que ha estrenado varias películas de éxito protagonizadas por él, como Rampai, Yemanji, The Next Level, Hapsi Chou, Bread Notice, entre otras. Ya metido en el negocio del fitness, Wan lanzó en 2019 Atlético, un megaevento con conferencias centradas en el atletismo y el bienestar. Siguiendo en este negocio, también ha lanzado su propia app llamada The Rock Club, que cuenta con un despertador motivacional y un plan de objetivos para aquellos que buscan mejorar su físico. En el mundo del fútbol americano, se anunció en los medios de comunicación que The Rock y otros socios adquirieron la Liga Profesional XFL por 15 millones de dólares. Dwan Johnson también tiene inversiones en el negocio de las bebidas, siendo por ejemplo uno de los socios de Zoa Energy, una bebida energética hecha para los que necesitan más energía. Uno de los mayores negocios del actor es su participación en la marca de tequila telemana, que ha tenido mucho éxito entre el público y se prevé que valga miles de millones de dólares en los próximos años. Y es en las redes sociales donde Johnson promociona mucho sus empresas. En Youtube, por ejemplo, tiene más de 6 millones de suscriptores, donde aprovecha para ganar dinero promocionando la venta de sus productos. En Instagram no es diferente, porque es una de las celebridades más seguidas del mundo, con cerca de 350 millones de personas y clientes potenciales. Pero también aprovecha su fama para hacer publicidad para otras empresas, como Apple, Bosch, Under Armour, entre muchas otras. Para hacernos una idea de valores, se calcula que solo la asociación del actor en 2017 con la firma automovilística Ford, le reportó unos 15 millones de dólares anuales. Pero se calcula que su mayor contrato publicitario es con la marca de artículos deportivos Under Armour, y algunas fuentes estiman que el actor recibe unos 25 millones de dólares al año. Y con tantas fuentes de ingresos, no cabe duda de que, además de actor, Juan Johnson puede considerarse un gran hombre de negocios. Fortuna. Siendo uno de los actores mejor pagados del mundo, ¿es un hecho que Juan Johnson ya ha acumulado una enorme fortuna a lo largo de todos estos años? Pero las cosas no siempre fueron así, al principio de su carrera como luchador llegó a pelear por solo 40 dólares. En su apogeo en la WWE, el salario de The Rock alcanzó cifras millonarias, y algunas fuentes estiman que ganaba unos 5 millones de dólares al año. Pero fue como actor de cine de Hollywood donde Juan Johnson se forró de verdad. Para hacernos una idea de las cifras, se calcula que recibió alrededor de. 5.5 millones de dólares por el Rey Escorpión. 9 millones de dólares para Deutergaís. 10 millones de dólares para Fast y Furious 6. 12.5 millones de dólares por The Rundown. 14 millones de dólares para la Inteligencia Central. 15 millones para Furious 7. 20 millones para el Hércules. 22.5 millones para Black Adam. 23.5 millones de dólares para Red Notice. Y 25 millones por San Andreas. Y no es de extrañar que The Rock haya sido considerado el actor mejor pagado del mundo en varias ocasiones, siendo su punto álgido en 2018 cuando se estimó que cobró alrededor de 124 millones de dólares en el año, convirtiéndose en el actor mejor pagado de todos los tiempos. Y aunque nadie sabe exactamente a cuanto asciende su fortuna, muchas fuentes estiman que Edwan Johnson tiene un patrimonio neto de aproximadamente 800 millones de dólares, una cifra que le sitúa entre los actores más ricos del mundo. Le gustó el vídeo, así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal sabe todo, tu curiosidad en forma de vídeo.